Ahí está, esto dice y esto anuncia que el invitado del día de hoy en Onda Verde, el señor Luis Machín está con nosotros acá al aire y obviamente para poder conversar un poco de él, de su historia pero principalmente porque la última sesión de Freud se va a presentar en la comedia el día 3 y 4 de mayo así que bueno, un rosarino que representa la ciudad un actorazo Hola Luis, ¿cómo estás? Gustavo y Vanessa acá te saludamos Hola Gustavo, hola Vanessa gracias, muchas gracias por la comunicación para hablar un ratito con ustedes No, por favor, gracias a vos y contanos un poco de esta última sesión de Freud, a dónde nos lleva y aquellos que hacemos análisis o que vamos al psicólogo o que por ahí te pueden enfrentar con alguna situación que te puede ocurrir en la vida cotidiana ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, mira, esta es una obra que si bien está escrita ya hace algunos años yo la hice en el 2012 o la primera versión estuvimos un año y poquito más haciéndola en ese momento yo hacía, no hacía Freud hacía Luis que es quien se entrevista con Freud Freud en ese momento lo hacía Jorge Suárez 12 años después después de algunos intentos de reflotarla porque en lo particular a mí me había quedado muchos deseos de hacerla y también había tenido mucha repercusión la había ido a ver mucha gente y yo tenía la certeza de que si la volvíamos a reponer todavía había mucha gente para verla y pasaron los años y bueno y de ahí me empezó a dar ganas a mí de hacer Freud así que volvimos a repetir el mismo encuadre de director de productor de escenografía de vestuario hasta los operadores de sonidos son los mismos no Jorge que no podía hacerla así que la la hago en este caso con Javier Lorenzo que es el personaje que yo hacía hace 12 años y es un encuentro entre el padre del psicoanálisis a quien todos por ahí o porque nos psicoanalicemos o porque estudiamos psicología o porque era una mente brillante del siglo XX lo conocemos más y Luis que era un escritor periodista autor de muchos libros entre ellos las crónicas de Narnia que se llevó al cine hace ya algunos años Luis era un admirador de Freud y un día se convierte al catolicismo bueno esto es Freud no lo puede entender casi que no lo puede soportar y lo convoca a su a su casa de Londres de donde él estaba escapando del del nazismo en el año 39 y lo convoca para hablar para hablar de de opiniones muy encontradas como son la ciencia y la religión entonces este encuentro si bien no está no se sabe exactamente si aconteció entre Freud y Luis si sabemos que Freud le gustaba charlar con gente que tuviera opiniones muy muy diferentes a las de él y y esto bueno esto da pie a Mark Saint-Germain que es el autor un autor norteamericano contemporáneo a escribir sobre la hipotética charla que podrían haber tenido el padre del psicoanálisis y un escritor de la universidad de Oxford tan renombrado como lo era Cliff Tupper Luis un poco de eso va el encuentro y allí hay además de opiniones muy encontradas desarrollo de de opiniones acerca de la vida o no después de la muerte autores de la época este posiciones de Freud dentro de de lo que él pensaba posiciones muy encontradas con la de Luis y es un diálogo realmente muy muy atractivo donde los cuerpos están muy comprometidos donde vemos a un Freud ya de 83 años en los últimos momentos de su vida él muere en el año 39 cuando cuando empieza la segunda guerra mundial y eso es un condimento que está muy presente también en la obra Luis tu carrera creo que el que está del otro lado en la radio escuchando es increíble has protagonizado has estado formado parte de elencos de programas muy exitosos solo para decir algunos son amores padre coraje mujeres asesinas monte cristo yo era fan 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 te genera algo especial venir a Rosario actuar que es tu ciudad y hacerlo en el teatro de la comedia que es un teatro tan querido mira si yo siempre 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 que puedo llevo las obras que estoy haciendo acá las llevo a Rosario y desde hace ya muchos años yo creo que una o dos no he llevado porque a lo mejor eran más complicados de trasladar pero la gran mayoría de las obras que hago acá encuentro la la manera de poder llevarlas allá imagínate que hay muchos afectos tengo familia tengo mi hermano mi sobrino tengo primos y tengo amigos muy entrañables así que en ese sentido hay como un plus no es que me llevo una tribuna segura pero siempre hay siempre hay amigos queridos compañeros de teatro cuando yo empecé allá que por ahí no nos vemos tanto y bueno siempre es una buena oportunidad cuando estoy que vengan a ver lo que estoy haciendo la comedia es un lugar al que he vuelto muchas veces con obras con talleres y es una sala hermosa una sala hermosa que que está ahí que tienen los rosarinos es un espacio donde se ve de todos lados es muy amable la acústica y bueno y el grupo humano que la lleva adelante eso eso es fundamental y la comedia lo tiene la consulta en referencia a estos nuevos formatos televisivos viste que hoy hay un poco está en crisis la situación de las tiras diarias de las novelas de las historias digamos o bien en un cambio de formato si bien probablemente para el actor a lo mejor actuar o para la actriz actuar sigue siendo lo mismo en cierta forma ¿cómo ves esta mutación de las nuevas de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de producir? Sí tal vez las formas de producciones siguen siguen una línea hace ya mucho tiempo que inclusive en la tira diaria ya se percibía la forma de contar sobre todo a partir de hace ya muchos años la aparición de Polka cambió mucho la forma de contar en las tiras diarias y de a poco también la televisión fue mutando hacia un registro más parecido al cine que a la televisión que a la antigua televisión entonces empezó a haber formatos propios también de la telenovela que empezaron a tener condimentos de narración de puestas de cámara que estaban más vinculadas al cine de a poco eso bueno fue teniendo como su momento de gran repercusión las telenovelas había la tarde había a las nueve de la noche había otra a las diez de la noche estaba el unitario una vez por semana de a poco eso fue cambiando se fue reduciendo mucho y después empezó la proliferación de producción en las plataformas que empezaron a entrar al país todas hay una gran mayoría de plataformas internacionales que están acá y se empezó a producir bastante para las plataformas y yo creo que lo que terminó de darle como una especie de de último de de punzón final fue la pandemia donde la gente se acostumbró mucho a ver contenido a través de los dispositivos de los notebook del teléfono hay otros países que siguen la tradición de la telenovela como Colombia Brasil muy fuerte está arreglada muy fuerte acá se fue perdiendo se fue perdiendo por distintos motivos uno de ellos es este otro bueno la razón económica ¿no? empezar a producir en el país es complicado estamos en un momento de mucha complicación para la producción audiovisual entonces las plataformas empezaron a acumular mucho contenido de hecho hay plataformas yo hice una serie hace un año y medio o sea en fines del 22 principio del 23 sobre Cromañón que todavía no ha salido y como como esta producción hay muchas otras que están ahí en gateras para salir o sea que las las plataformas tienen todavía mucho contenido que no han sacado y la gente bueno se acostumbró a ver de hecho vos recién mencionabas a Montecristo Montecristo ahora está en una plataforma entonces la gente bueno la sigue viendo la vuelve a ver la empieza a ver la plataforma cambió terminó de cambiar de manera bastante radical la forma de consumir contenido argentino está mucho más a mano lo ves en la hora que querés sin embargo yo el año pasado hice la que hasta ahora se considera la última telenovela de rasgos tradicionales que fue Buenos Chicos se considera una de las últimas o la última porque bueno Polka por ahora cerró hay como nuevas formas de hacer telenovelas y también a través de las plataformas pero la clásica clásica como era esta que en determinado horario que la gente se sentaba está un poco en vías de extinción sin embargo también mucha gente las mira por YouTube entonces ha tenido mucha visualización esa novela en YouTube pero la forma de medir la cantidad de gente que la ve sigue siendo la antigua entonces parece que tiene poco puntaje de rating y sin embargo tiene muchas visualizaciones en YouTube ha cambiado mucho la forma de mirar y de generar contenido y en esas estamos comenzaste a estudiar actuación a los 16 años más o menos creo en el comercial belgrano que era tu escuela ¿siempre supiste que querías ser actor o lo descubriste ahí en el momento en que apareció ese taller de teatro como algo mira había una vinculación con con el cine con el teatro con la televisión que venía muy de chico en casa se miraba mucha televisión nos llevaban mucho al cine mucho al teatro mucho al circo cuando yo era chico había mucho circo y eso a mí me generaba mucha atracción como la mayoría de los chicos pero también mucha curiosidad que por ahí se despierta en algunos esa curiosidad por saber por ver el atrás de la escena me gustaba a mí cuando iba a ver una obra de teatro después o esperar a los actores o tratar de ver dónde estaban o de repente de casualidad espiar dónde se ponían los trajes ir a mirar los títulos y había ya una curiosidad muy temprana y bueno esa curiosidad de vino en un taller que empecé con mi Franchi en la escuela en el Comercial Belgrano que dice Jardín de Infantes hasta quinto año ahí y en cuarto año de la escuela secundaria empezó ese taller y cuando terminé el taller ahí abrió la Escuela Nacional de Teatro entonces ya ahí en el 86 me anoté y formaba parte de los elencos de teatro independiente de ahí fue muy temprano digamos la curiosidad y el deseo y eso me vino bien para ampliar mi campo de curiosidad empecé muy temprano entonces como éste empezás a tener una curiosidad desde muy temprano vas conociendo te vas desarrollando empezamos a actuar íbamos y veníamos de los grupos empezó la Escuela Nacional de Teatro ahí en Mitre y Córdoba que ahora no está más ahí pero ahí empezó y bueno ya ahí estábamos y hacíamos afuera y yo después empecé a hacer títeres con el Colorado Carrara y con Schroeder y Analia Ortiz el grupo Sauco y hacíamos nuestros títeres y salíamos hicimos nuestras primeras giras por afuera y el Teatro Arteón y Malvinas que todavía se sigue haciendo nos la estrenamos allá por el año 80 y vamos a ver no 80 y no 93 año 93 el primer elenco y esa curiosidad se fue transformando de a poco eso en un deseo muy fuerte y sobre todo en un deseo de formación que después se pasó también acá cuando me vine en el año 93 para acá para Buenos Aires ese paso lo pensaste porque eran otros tiempos sin duda no había la conectividad que tenemos hoy no estaba la info que tenemos hoy de la cotidianidad digamos ni la globalización ¿costó ese paso? sí costó costó esto que vos decís en relación a la comunicación era todo bueno más primitivo era lo que era en esa época era lo que conocíamos y era la forma que teníamos para hacerlo entonces de repente sin necesidad necesitaba una carta firmada para hacer un concurso que daba la provincia de Santa Fe la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe un concurso pero te pedían una carta firmada por el docente con el que vos quisieras realizar la especialización y entonces te venías a Buenos Aires te hacía firmar la carta no había no había docu-sign como ahora que podés firmar a la distancia y hasta los contratos de televisión y de cine se firman prácticamente todos así no, bueno en ese momento tenía que estar la firma de Virome hecha por el responsable bueno nada viajábamos hacíamos eso y venía yo acá a los talleres y era complicado por supuesto una ciudad que no conocés tomás un colectivo para el otro lado te voy a tomar el subte te voy a tomarlo para el centro te voy a tomar para el otro lado esas complicaciones que también cuando uno es joven tampoco importan tanto y también hacen un poco a la historia y a la aventura pero bueno también estábamos corridos por la economía porque si por algo hemos estado corridos en este país durante todas nuestras vidas ha sido por la economía entonces encontrar la forma de pagar la pensión pagar los currículum que uno hacía para ir a los canales de televisión para que te conozcan de alguna manera por foto por currículum bueno era mucho más mucho más era más lo que era en esa época fotocopia color teléfono esperar el teléfono la llamada si lo pensás ahora mi hijo que tiene 15 dice ah que lindo que era bueno en ese momento un poco lo padecíamos pero me dice no ahora se sacan todas las fotos así todos todos se sacan las fotos haciendo así si ustedes tenían otra manera revelaban la foto bueno era nuestra forma fuimos contemporáneos de eso y eso era lo que conocíamos así que bueno si bien fue difícil también tenía algo de aventura era muy joven yo tenía 22 años estamos hablando con Luis Machín que se va a presentar con la última sesión de Freud aquí en la comedia el próximo 3 de mayo y 4 de mayo aquí en la sala de Ricardone y Mitre y la primera el primer paso porque en algún momento te llamaron ese teléfono sonó y cómo arrancó la historia que después obviamente Vane termina de decir este palmarés que es interminable sabés que yo no sé si es el tiempo los años es menos es menos puntapié inicial digamos es menos de lo que uno por ahí piensa bueno a partir de tal cosa fue sí por supuesto yo me acuerdo mi primera participación en la televisión y venirme corriendo de Buenos Aires a Rosario para verla en mi casa con mi mamá con mi hermana y verlo ahí en la tele tratar de grabarlo en el videocassette para después mostrarlo esa cosa fue eso fue lo primero primera aparición en televisión fue un programa que se llamaba Vivo con un Fantasma que era lo hacían Mario Pacic Alberto Martín y Daniel Faneo con quienes con todos ellos no con Alberto Martín porque no me lo conocí nunca más pero tanto con Faneo como con Mario Pacic después trabajamos muchas veces eso fue como lo primero eso fue la primera primera primerísima participación en televisión que lo veía en aquel momento las tiras diarias tenían repercusiones de veintipico treinta puntos de rating era una cosa de loco porque la gente miraba esto es lo que hablábamos antes miraba ficción ahí en la televisión entonces tenía mucha repercusión te veían ahí y bueno te veían en todo el lado eso fue lo primero primero pero paralelamente antes yo hacía publicidad y hubo una publicidad muy conocida de una cerveza que fue al poco tiempo y también tuvo una enorme repercusión la etapa roca era la etapa roca claro exactamente con el base no evolutivo exactamente algunos te dicen bueno vos empezaste ahí te dicen no vos empezaste con esa publicidad no es así después tenés que explicar bueno después tenés que explicar todo lo de Rosario que no hay mucha documentación dando vueltas en internet como si la hay del cine o de la tele pero bueno no empecé ahí lo primero 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 fue el cine cuando era chico el circo y la televisión blanco y negro a válvula eso fue lo primero primero hay algo que a mí me atrae mucho de ciertos actores que en vos pasa no es común y es que le decía recién a Gustavo antes de comenzar la nota como que tenés una versatilidad que uno te puede ver como comediante como el malo de la telenovela el bueno de la telenovela el padre el hermano del protagonista el protagonista vos me haces un ladrón yo te creo me haces un abogado yo te creo me haces un padre bueno yo te creo porque donde pensás vos que está esa magia del actor de poder porque hay gente que queda encasillada como malo como galán eso a vos no te pasa no porque porque me fui corriendo también de esas cosas nunca fui muy muy de la idea de que el galán me resultaba el personaje más atractivo y aparte nunca lo fui nunca me consideré un galán así todo he hecho cosas que van hacia ese terreno pero bueno soy medio petizo viste hay algunas cosas que como galán pero tampoco tampoco nunca me resultó tan atractivo el lugar el lugar del galán no me siempre me fui como para otros para otros lados sin embargo también hay como una esto que vos decís como haces para hacer una cosa y otra también en algún momento cuando los actores empiezan a resolver te empiezan a llamar para determinadas cosas y eso es de lo que yo siempre me quise escapar pero me quise escapar no por una cuestión de no fue todo tan pensado las cosas en la vida no son siempre tan pensadas hay cuestiones que tienen que ver con el vaya a saber si existe o no pero el destino la suerte la mala suerte las posibilidades yo creo mucho en las posibilidades que hay y la gente y la gente que a veces te ayuda no sé invitándote a comer a la casa la negra Fiorentino o Mauricio Dayú que bueno uno venía acá y estaba medio desamparado entonces algunos actores te decían bueno y ahorita a casa entonces uno hablaba y pasaba el tiempo y te contactabas con actores que tenían otro tipo de experiencia mucha más que uno y empezabas a conocer entonces hay un momento que es la propia curiosidad también la que te lleva a construir personajes disímiles yo cuando iba sintiendo que me colocaban en determinado lugar trataba de pegar un volantazo cuando tenía oportunidad e irme hacia otro entonces de repente hacer una comedia como Son Amores o como fue Víctor de Cicco de Rock and Roll o como fue Mi hermano es un clon comedias en televisión más pasatistas que a mí me divertían también mucho hacerlas es la curiosidad yo creo que termina siendo la curiosidad y el deseo lo que te termina moviendo a que no te encasillen porque los productores ya se sienten cómodos con algunos actores entonces va entonces vos ves más o menos siempre los mismos galanes ves más o menos siempre los mismos malos y tampoco uno se escapa de eso porque yo hice muchos malos y evidentemente porque bueno los productores dicen bueno resuelve Machín te resuelve un malo lo sabe hacer y te llaman cuando eso acontece yo trato de encontrarles algunos condimentos que a mí me resulten atractivos yo creo que es la curiosidad y el deseo lo que te llevan a la amplitud recordamos de malo a Barreiro Jorge Barreiro que malo que era los que lo odiaban lo odiaban compañero tuyo sí 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 bueno tenía claro bueno era este te hacía temblar sí y él él te hacía temblar también el actor de repente estábamos en el bar fumando tomando café y venía venía él y tenía esa impronta medio maligna y lo respetábamos mucho a eso justamente me refiero con lo que te decía recién otra persona que lograba eso esa magia y que por mucho tiempo uno más que quedarle el nombre del actor le quedaba el nombre del papel que había interpretado durante un tiempo largo yo para para mí era el papá de Murriel en Montecristo era una cosa y el miedo y con respecto a vos la versatilidad de poder estar en cosas tan distintas porque vos recién decías son amores pero también estuviste en mujeres asesinas bueno lo que decíamos recién Montecristo digamos hay una diversidad muy amplia o sea tu abanico actoral es inmensos cine teatro televisión sí yo a veces cuando lo escucho así o me lo muestran o hacen alguna retrospectiva de imágenes de cosas la sensación de que hablan de otro es curioso lo que me pasa sí sí me pasa que digo y lo veo y veo y veo que pasan los años que se va poniendo más grande es real y además los rosarinos viste que tenemos una cosa de que no te metas con los nuestros que te lo vamos a defender hasta el final ah sí 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 esa rosarinidad al palo es muy característica y muy atractiva y por otro lado también lo que hace que una tenga siempre deseo de volver yo es la tercera vez que voy a volver con Freud el año pasado estuvimos dos veces el año pasado habíamos estado en el Astengo este año vamos a la comedia y bueno es porque también la gente pero a veces me preguntan ¿cuándo vas a venir a Rosario? pero estuve dos veces el año pasado hice seis funciones digo yo uy se me pasó bueno vamos de nuevo ahí estamos Luis Machín que se va a presentar en la comedia el 3 y el 4 de mayo y hablaba de la rosarinidad al palo ¿qué te queda de la rosarinidad al palo de tu infancia de tu juventud volás del circo no sé si fuiste a ver el zorro cuando vino Diego de la Vega a la rural no sé digo ¿qué te queda de eso? y muchas imágenes muchas imágenes de una Rosario de cuando yo era chico yo soy del 68 así que muchas imágenes de la cancha de Newells que íbamos con mi papá y con mi tía mucho mucho el parque Independencia mucho el campito del corazón de María y el presidente de Olivia Monte mucho del centro cuando iba a estudiar en la escuela de teatro así que son lugares por los que yo siempre cuando voy paso porque son lugares de la casa de mi vieja que todavía ahí sigue estando donde vive mi hermana son lugares a los que voy me gusta mucho caminar por el centro a mí me gustan los centros de las ciudades no me gusta tanto la cosa del apartado que te dicen no bueno el apartado y el pastito y los pajaritos yo soy más de soy más del centro entonces yo sí yo soy bastante urbano cuando voy a Rosario me gusta mucho ir al centro y tomar café y conocer un barcito otro nuevo tomarme un café ahí en la vereda por supuesto que voy mucho a los lugares más conocidos también pero cuando puedo también trato de conocer otros que los hay y muchos y toda la costa y recorrer bueno era una costa muy distinta cuando yo era joven la de Rosario era muy distinta no estaba el parque España por ejemplo entonces íbamos por ahí en la barranca a caminar después de ensayar a salir tomamos una cerveza bueno son lugares a los que a los que yo vuelvo me gusta caminar la ciudad el otro día estuve haciendo prensa allí en Rosario y bueno ahí caminando para el otro me gusta ver los edificios estaban como están algunos que no están Arteón que no está ahora en fin digo cosas que también generan alguna tristeza cierta melancolía pero trato de escaparme de eso para no volverme un viejo melancólico pasa pasa bueno Luis la verdad que un gustazo un gustazo que nos hayas atendido que hayamos podido compartir esta charla como me gusta a mí decir de sábado relajado de sábado a la tarde y extendernos un poco y agradeciendo tu tiempo así que bueno hacemos nuevamente la invitación 3 y 4 de mayo estaremos 3 y 4 de mayo en la comedia las 20 horas los dos días se consiguen las entradas allí en la boletería en horario de boletería o a través de mil tickets estoy contento porque va subiendo la cantidad de gente y eso eso siempre es bueno así que nos vemos muy pronto y yo también les agradezco a ustedes la posibilidad de de charlar sobre mi actividad y sobre la última sesión de Freud te esperamos acá en tu ciudad y ojalá que sea hasta la llena las dos funciones bueno estoy seguro que sí gracias un abrazo grande allí pasaba Luis Machín por Onda Ver